Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es María y miren, aquí estoy afuera de la tienda Playdohs Closet. Es una tienda de segunda mano y hoy van a tener el 90% en ropa. Y bueno, está una línea tremenda, así que yo llegué a la mera hora. Vamos a entrar a ver qué encuentro. Y ahorita les cuento qué fue lo que encontré al 90%. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal una vez más. Aquí les voy a compartir un poco de lo que encontré en la tienda de Playdohs Closet. Como les estaba diciendo, ellos hacen una venta cada tres veces al año, si no me equivoco. Ellos ponen la ropa que quieren sacar para meter un nuevo inventario. Entonces, ellos le ponen esa ropa al 50% primero y luego después de una o dos semanas lo bajan al 70%. La semana pasada yo fui en la tienda y estuve viendo a ver qué tanta ropa bonita había. Y bueno, entonces dije, mejor me espero para el 90%. Así que el 90% fue el día de hoy y mañana, que es 5 y 6 de octubre. Este, para si ustedes quieren checar en sus tiendas, la tienda se llama Playdohs Closet. Entonces, si ustedes quieren checar sus tiendas, vayan el día de hoy y mañana. Y si no, pues pregúntenles o chequen ustedes mismas si ya hay 70%. Eso quiere decir que para la próxima semana van a estar poniendo, o en dos semanas, el 90%. Pero bueno, yo les hice este video porque encontré muchas, muchas cosas. Yo solamente gasté 18 dólares, incluyendo tres dulcitos que agarré para mis crías que llevaba. Entonces, gasté 17 y ya con los impuestos, 18 dólares. Lo más caro que yo pagué fue 1 dólar y 60 centavos por algunas prendas. Lo demás me salía como en 1 dólar, 60 centavos, 90 centavos, 40 centavos, incluso algunas prendas. Así que estoy muy emocionada porque el día de hoy sí encontré mucha ropa para el frío, ropa para el otoño, también para el verano próximo. Si a ustedes les gusta comprar ropa de segunda mano, no duden en ir en esa tienda de Playdohs Closet. Chequen en su área, en su ciudad, a ver si ustedes tienen una tienda de esas. Y bueno, sin más que hablar, les voy a mostrar un poco de lo que yo... Como tengo todo aquí abajito tirado, les voy a enseñar solamente rapidito un poquito. Contré este chalequito. Este es de pelito y me gustó mucho para este tiempo de invierno. Este me salió solamente por el precio de 1 dólar y 20 centavos. Este tenía el precio de 12 dólares. Miren, si pueden notar aquí, tenía el precio de 12 dólares. Entonces, hoy me salió en 1 dólar y 20 centavos. Este, qué bonito está. Es un vestidito como para el tiempo de frío. Este estaba nuevo, chicas. Miren, aquí tiene la etiqueta de nuevo. Este costaba 52 regularmente. Y en la tienda lo pusieron en 14 dólares. Y a mí me costó el día de hoy solamente 1 dólar y 40 centavos. Miren, este es así. Es como de los hombros destapados. Y está súper, súper bonito para ponerse como con botas altas o con unas licras abajo. Y también encontré este suetercito que está súper calientito. Este no es de una marca, ni siquiera está nuevo. Pero me gustó porque se ve súper calientito y el color es mi favorito. Este me salió por tan solo 60 centavos. Miren, en la tienda estaba en 6 dólares. Así que con el 90% me salió en 60 centavos. Este también me gustó mucho. Miren, chicas. Este es otro vestidito como para el tiempo de frío. Como para el tiempo de frío. Pensé que tenía abierto aquí. Pero no. Miren, este vestidito tiene un cierre atrás. Y este me salió. Este también estaba nuevo. Miren, chicas. Tiene la etiqueta de nuevo. De la tienda. No sé qué tienda es. Creo que se llama Nois. Silence and Noise. No sé si ustedes conozcan esa marca. Y este me salió por tan solo 1 dólar. Estaba en la tienda a 10 dólares. Y me salió por tan solo 1 dólar. Esta blusita me gustó. No es de marca. Pero me gustó como para cuando va uno a hacer ejercicio. Y este estaba en solo 4 dólares. Y me salió en 40 centavos. Miren, chicas. En muy buenas condiciones está esta. A mí me encanta mucho ir a los garajes. A las tiendas de segunda mano. Miren, este pantalón. De esta marca. No sé qué marca sea. Si ustedes la conocen. Este pantalón. Está súper bueno. En muy buenas condiciones. Miren, chicas. Y este pantalón me salió por tan solo 1.50. Aquí está, miren. Por 1.50, chicas. ¿A quién no le gusta lo barato? A mí sí. Me encanta, me encanta. También iba a ir a la tienda de Woodwill. Miren, este. Es un romper o jumper. No sé cómo le llamen. Este. Está de puntitos. Un color muy, muy bonito. Y este me salió por tan solo. Este es de la marca de Forever 21. Que por cierto, esa tienda también va a cerrar. Algunas tiendas. Y este me salió por tan solo 1 dólar. Miren, chicas. Ahí está la etiqueta. Este es una cosita que. No sé cómo se llama. Creo que se llama en Body Suite. O es. Este es desde arriba hasta abajo, miren. Y me gustó mucho. Este lo puedo combinar como con tenis blancos. Y este me salió en. Déjenme ver. En 1.60. Miren, chicas. Este me salió en 1.60. 1.60. Porque estaba en 16 en la tienda. Y me salió en 1 dólar y 60 centavos. Este no sé de qué marca sea. No tiene ahí. Y también me encontré este. Este es Forever. Muy bonito, muy bonito. Y en muy buenas condiciones. Y este me salió por tan solo 40 centavos. Miren, muy bonito que me gustó este. Y también me encontré otro de esos. Que les estaba enseñando. Como jumper o romper. No sé cómo se llame. Me confundo siempre. Miren, chicas. Este. Este también es de la marca de Forever 21. Y me salió por tan solo 1 dólar. Está muy bonito este. Me encantó, me encantó. Puros colores para ahorita, para otoño. Miren, este también es uno de esos que se pone desde abajo. Hasta arriba. Miren. Este es de. No sé de qué marca sea. Pero me costó 1 dólar y 40 centavos. Está muy, muy bonito. Este se ve como un poco maltratado. Pero en realidad esa es la parte de adentro. La parte de afuera se ve muy, muy bien. Miren. A ver, vamos acá. Miren, me encontré este suéter de la marca Nike. Este suéter está en muy buenas condiciones. Y me costó solamente. ¿Cuánto fue? 1 dólar y 60 centavos. 1 dólar y 60 centavos. Miren. Estaba en el 90%. Este más que nada lo agarré para mi niño. Porque a él le gustan mucho este tipo de suéter. Y como ahorita ya se viene el frío. Se van a ocupar para el tiempo de. De frío. Miren chicas. Este color está muy bonito. Para el tiempo de. Este otoño. Me costó tan solo 80 centavos. Aquí está. Y este no sé de qué marca sea. Dice que Pink Republic. Y ahí está. Tiene como la parte de atrás más abiertita. Y este me gusta mucho el color. También me encontré esta blusa. Esta camisa para mi esposo. Que es de la marca de Hollister. Miren chicas. Están muy buenas condiciones. Están los colores súper cuidados. Muy bien cuidados. Miren qué bonito color. Tiene aquí la. Esta palomita de la marca de Hollister. Y esta me salió tan solo en 1 dólar. Miren. Ahí está 1 dólar. Costaba 10 en la tienda. Pero la rebajaron a. Tan solo. 1 dólar. Y miren. Este otro color para otoño. Me encanta mucho. Porque este es uno como. Un sotercito muy simple. Que lo podemos utilizar. Con una blusita abajo. Y está calientito. Pero tampoco está muy brumoso. Este me salió en tan solo. 1 dólar chicas. 1 dólar. Me encantaron todas estas cosas. Creo que me falta. Que me falta. Por aquí. Esta blusa. Esta blusa es la última. Porque lo otro ya lo tenía. No tiene la etiqueta. Esta creo que me salió en 60 centavos. Miren chicas. Este es de cuello de. Cuello de tortuga creo. Creo que le llaman así. Y tiene las. Los. Hombros abiertos. Entonces. Esta también. Este tipo de colores. Me gustan mucho. Para este. Para este otoño. Y la marca se llama. Marlowe. Creo que es Marlowe. Y bueno. Eso es todo chicas. Esta es la tienda. Miren. Así se llama. Así se deletrea. Playoffs Closet. Chequen en su área. Si a ustedes les gusta. Si a ustedes les gusta. La ropa de segunda mano. Esa es una tienda de segunda mano. Y encuentran ropa muy bonita. Muy bonita. A mi regularmente me gusta ir. Solamente cuando ponen los. Este. Los clearance. Los clearance. Que son el 70% y el 90%. Pero bueno chicas. Esto es todo. Espero que se informen en su ciudad. Si es que ustedes tienen esa tienda. Y si es que están teniendo esta venta de. Lo que es el 90%. Así que bueno chicas. Esto es todo por hoy. Cuídense mucho. Hasta la próxima.